¿Qué les parece si hacemos una carta santa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, se está desmiendo! ¡Ay, se está desmiendo! Ahora vamos a ver si santa nos trajo juguetes, ¿santa nos habrá traído juguetes? Yo creo que ahora escribimos una carta última ahora, yo creo que sí nos va a traer juguetes santa, pero ¿qué le pedimos a santa? Un trencito. ¿Un trencito? ¿Y qué más? El donas. ¿Y qué? El donas. ¿Dos mil lupies juguetes y mi niña pide donas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Donos! ¡Donos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Arriba? ¿Donos? Sí, mira, esa es mi bola que hay en el baúl, ¿sabes? ¡Wow! ¡A mi cuarto! ¿Por qué tanto sabes que yo no tengo miedo a la oscuridad? ¡Wow! ¡Abre! ¡Ahora lo toca a ti! ¡Ahora abre a él! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Un caballito para él. Aquí es un caballito, ¿no? ¿Con qué? Aquí es un caballito. ¡Un caballito! Ok. ¿Qué es eso, Eli? Un caballito. ¡Un caballo! Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Ok. ¡Falta otro! A ver, ¿quién le toca ahora? A ver, ¿quién le toca ahora? ¡Isa! ¡Isa! ¡A ver, Issa! ¡Wow! ¡Mira con Issa! ¡Mira! 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 ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Un gato? ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Aww! ¡Mi queridito! ¡Mau! 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 ¿Pero hay algo más adentro del gato? ¡Eh? ¡No! ¿Parió? ¿Tiene gato? ¿Te quieres bebés? ¡Aww! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 se escuchó en la ultima hora en la ultima hora wow que bueno fue escribirle eso wow a ver si vieron cuando este piste wow mira para hoy estoy escuchando este es el mio wow que belleza que belleza que un tren mira tiene un guato ya lo ves que belleza que belleza este tren un tren es el mio un tren un tren un tren un tren un tren ya tenemos el tren estan contenta con la navidad muchachos? siiii yo amo la navidad entonces ahora vamos a armar el tren siiii busca otra venta siiii listo dale yo quiero esta ponle la navidad ponselo mucho monta 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 el tren el detenido quinta monta monta ¿Qué pasó? Mis dedos ¿Qué tienen tus dedos? ¡Vamos, quédala! ¡Yummy! ¡Yummy! ¿Qué vas a hacer? ¿Esta va a comer la uva? ¡Ah! ¡Cómetla! ¡Mmm! ¿Te da rica? ¡Cómetla la uva completamente! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Oye! ¡Manzana! 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 ¡Oye! Una pregunta, ¿le gustó los juguetes que le trajo Santa? Si, entonces vamos a decirle a todos 1, 2 y 3, gracias Santa 1, 2 y 3 Gracias Santa Adiós 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 Dile un beso Y a mamá Que si quiero 3, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4 5, 6 1, 2, 8 6 7, 8 9, 10 Adiós 7, 10 7, 11 8, 11 8, 11 9, 11 9, 11 18